Dile a los demás que voy viniendo Ya no están más, si vas mintiendo Porque ahora quieres que hagas todo contra mí Dile a los demás que no disparé Poco importa ya, este desastre Que no te rompe nada, eso que te di ¡Confido! ¡Oh! Y aún de tu verdad es cosa de complicidad No ves que se has tomado nuestras ganas Justo antes de empezar No sabes completar los huecos de mi ganidad Yo sé que nunca te echaré de menos Ni he pensado hacer más ¿Cómo dice Madrid? No ves que esta noche tan larga Volveré a empezar Dile a los demás que voy viniendo Ya no están más, si vas mintiendo Porque cuando quieres cargas todo contra mí Dile a los demás que no disparé Poco importa ya, este desastre 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 Porque cuando quieres cargas todo contra mí Gracias Los 40 Music Awards 2022 La música está en nuestra naturaleza La música está en nuestra naturaleza